Yo solo y primeramente, gracias a Dios, ellos no me abandonan, que vieron que, como les digo, hasta me arrodillé, pues sí, clámame y yo te responderé, dice, ahí me limpia el derribo, que ya sentía que iba a ver con todo para afuera, con todas mis cosas afuera, Dios mío, me puse a ver, me limpia, ya me imaginaba, con todo afuera y debajo del agua después, Dios mío, me agarraba hasta mi enfermedad ahí, me puse, no, tú estás conmigo, yo tengo fe, yo sé de que, tú no vas a permitirle, dije, de que me pase eso, aquí estoy clamándote, ay cabal, este, Dios es lindo y allá me sale, me salió la casa, ya como dos días, dos días, tres días antes que me dieron para afuera, me salió la casa en Santana,